El sueño puede alterarse en tiempos de aislamiento por cambiar nuestras rutinas. Al perder el orden de nuestras tareas, podemos variar las horas destinadas al sueño. Al acostarse tarde, dormir menos horas, pueden terminar afectando el ritmo circadiano, el control que ejerce el cerebro para dormir bien por la noche y estar despierto para las actividades del día. A esto se le suma la preocupación que genera la pandemia. La incertidumbre de no saber la verdadera dimensión de semejante situación genera ansiedad y en muchos insomnio. La comunidad universitaria, gracias a las clases virtuales, puede continuar con la mayoría de sus actividades y eso es una ventaja ya que, si mantengo un orden en las mismas, evitaré el desorden en las horas de sueño. Consejos para un buen sueño en épocas de aislamiento. Mantener una rutina regular de las actividades. Planifique las horas de estudio como si estuviese concurriendo de manera presencial. Mantener 6-7 horas de sueño diario regular. Si hace siesta, breve. Destine 30-40 minutos por día para hacer ejercicio y hay numerosos portales en YouTube para hacerlo de casa. Sumar actividades del hogar. El hecho de cocinar disminuye el estrés. La jardinería, además, recibe luz del sol que contribuye a mantener el mencionado ritmo circadiano del sueño. Respete el horario de las comidas. Evite el picoteo y las cenas deben ser livianas ya que todo esto incluye en la calidad del sueño. Por último, leer alguna novela, ver series, conéctese con sus amigos aprovechando la tecnología. Pero el límite es la medianoche para no sacrificar las horas de sueño. Y recuerde, hoy es mejor quedarse en casa.